Música 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 Oh oh Tete la pelota mami Pelota, pelota Música Música Estamos en el parque Corre mami Música No corras No corras Porque te vas a caer No corras Camina Camina Jajajaj 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos ¡Suscríbete! 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 Ya se sabe resbalar, hola. No, tú no, Lina, pa' allá, no. Ay, a la verdad no quiere pasar porque no hay una tabla. Mírala. Renata. ¿Tienes miedo, mami? No. Ya, bájala. Bájala. Suéltala. Mírala, espérame. Mírala. ¿Cómo se siente? Mira. Lina. Dale, dale. Cuéntame, escúchate. Dale, mami. Renata, Lina. Podemos, si se puede. No, bueno. No, no, no. Hola. ¿No tienes miedo, mami? Quítate, tú por ahí no, por acá. ¿No tienes miedo? Sí. ¿Tienes miedo o no? Mamá, no tienes miedo por acá. ¿Tú vas, no? Me pide a ver, si se va conmigo. Vale. Tú por arriba y yo por abajo. No, 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 no. No, 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 no. Dale. 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 No, no, no. Mira, Maris, va solita. Sí, ya sé, pero ahí se va a caer. Emilio. Hola, ayúdame. ¿Cómo te voy a ayudar? Corre, 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 gállale a tu papá Corre, Alina No, no Ah, no manches, Alina Ven para acá La ceneiza, Toroqui Si, Alina lleva 5 minutos ahí Donata, bájate Donata, bájate Hola, Alina, aquí tu papá Aquí estamos, mira Ya está, ya se pasa Corre, Alina, corre Corre, corre, corre Corre, Alina Bravo Corre, Alina Corre, Alina Alina Corre, Alina Corre, Alina Corre, Alina Si puedes, mami Si puedes, mami Corre, viene Emilio, viene el Emilio Ya te ganaron, Emilio Ya te ganaron, Emilio Mira la tramposa Quete, mami, quete, 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 viene Emilio Corre, quete, mamita Quete, quete Ah, no manches Madre, mira Emilio A ver que, vamos a grabar Mira De ahí A ver que mete la pelota A cualquiera de los dos agujeros que están allá ¿Cuántos tiros? 10 tiros cada quien? Ok, 10 tiros Ve allá Lola, para que nos pase la pelota Primer intento fallido, Emilio Segundo intento Fallido Tercero Fallido Vámonos por el cuarto Cuarto intento, Emilio No, por poquito Creo que si me va a ganar el cabrón Quinto intento, quinto intento Quinto intento, no me vamos a hacer cinco intentos Fallido Me toca A ver, grabame tu Hola Lola Me escuro por los balones Hola Lola Vamos a ver si si la puedo atinar Si ocupa cinco O el primero El Emilio no pudo No pudo No pudo Fue fallido Ni modo No pudo Pues mi mamá Estaba de recoger pelotas ¿Dónde mismo? Ni siquiera le dio a otro lado Por el tercer intento Por el tercer intento Si la nota de esto va a ser una victoria Victoria Alina, hazte un lado Uy, herroso Del otro cuadro ¿Quién va a ganar, Alina? Papi y papá Uy, pues ya nada más le quedan dos intentos Vamos a ver ¿Te gusta esta piedra? Uy, ahora si le rozó por poquito Y ahora si vamos a ver El quinto y último intento A ver si la atina Y si no Ahí está el envidioso del Emilio Uy ¿En dónde le pica a ese mojito? Casi nada Oye Que le digo Mariala Mariala Cuando se lo matas Agarra de aquí ¿quién le agarra de esto? Terminado la tarde con un hamburguesa será Saludos, Mari Mari, ¿sacaste el dedo? No, sí, sí Alina Dile, bye Sinaí Bye Salud, Alina Renata Renata Renata